Desde el Departamento de Finanzas no estamos directamente relacionados con la localización de los ODS y nuestra misión fundamentalmente consiste en ayudar a los colegas desde la óptica financiera y desde la óptica administrativa a que todo lo que es la utilización de los recursos sea lo más eficiente para poder llegar al mayor número posible de objetivos dentro del ámbito de la localización.